Storytite de cómo inicié mi negocio de decoración con telas con poco dinero. Me había quedado sin trabajo meses antes y estaba desesperada. Así que decidí empezar por algo muy solicitado en las fiestas y eventos. La decoración con telas. Así fue. Ahora llevo 5 años con mi negocio y ayudo a muchas mujeres a lograr lo mismo. Ve al link que está en mi perfil y únete al grupo exclusivo, porque daremos una clase gratis.